El audiolibro de la época, ¿no? Sí, sí, claro, yo tenía un audiolibro de carne y hueso que era Natia Soltera, mi padre... En fin, lo que ahora la tecnología ha sustituido con ventaja. Y ¿quién necesita un padre teniendo un audiolibro? Soy muy fiel a mis principios y a los que realmente me formaron como escritor. Eran Gordito Regueno y el reporter Tribulete y las hermanas Gilda. Y nunca he renunciado a ellos, siempre que me preguntan las lecturas que más me han influido. Las hermanas Gilda, la familia Cebolleta y luego vienen otros y dicen No, yo es que cuando empecé a leer Guerra y Paz...